Ven y disfruta lo mejor de Boyacá en Bogotá en los Encuentros Boyacenses. XX Festival Nacional de Música Carranguera o Campesina. Feria Artesanal, Gastronómica y Agroindustrial. 8 y 9 de Julio, Colegio Inem de Kennedy. Calle 38C, número 7908 Sur. Informes 313-233-3720. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Invita a Fundación Encuentros Boyacenses. Allá nos vemos, su merce. Gracias.